Bueno, un placer estar con Raúl Lavier y con Lucas Arboez, un apellido medio difícil, parte del elenco de Jekyll and High, un musical de Broadway. Exactamente, nacido en 1997, aunque el libro tiene muchos años, desde 1886, que fue escrito por Stevenson, El extraño caso de Jekyll and High, y que se convirtió en comedia musical en esa época, en el 97, en Broadway, con un gran éxito, ya es uno de los clásicos de las comedias musicales y que hemos traído gracias al aporte de mucha gente, porque es un sacrificio monetario importante y para presentarlo al público argentino en general, o sea, no solamente en Buenos Aires, sino también en este caso por las distintas provincias de este país. Así que, por eso estamos en este momento felices de poder traerlo a Salta y que también disfruten, lo disfruten, a todos aquellos que de pronto por aquellas circunstancias no pueden llegarse hasta la capital y disfrutar de los espectáculos que se ofrecen en Buenos Aires, nosotros los traemos a sus casas. Bueno, en esta gira que ya quedan las últimas provincias por visitar, Lucas, Salta es la tercera vez que venís. Salta es la tercera vez, hace dos años vinimos con El Negro a ser el hombre de la mancha, siempre nos trata, Salta muy bien, nos abre sus brazos, decíamos anteriormente que era cuna de talentos, o sea que también nosotros aprendemos de ustedes. Y bueno, hoy en el Teatro Huerto a las 22 horas esperamos que puedan estar y puedan también apoyarnos y disfrutar, como nosotros disfrutamos arriba del escenario. Un sueño, Juan Rodó dijo en una comunicación telefónica que era el sueño de su vida y que la verdad que él no lo podía creer poder traer esta obra a la Argentina. Sí, así es, es una cosa que soñó hace 18 años, repito las palabras que escuchamos todos los días. Y me parece correcto, me parece muy bien que haya logrado su objetivo. Y bueno, aquí estamos con esta obra que espero que sea del agrado de todos aquellos que se acerquen al Teatro del Huerto esta noche a las 22 horas. ¿Algún resumen muy, muy cortito como para que la gente que nos está viendo diga bueno, voy, me compro la entrada, quiero ir a verlo? Esta es una historia escrita por Stevenson en el año 1886, como dije antes. Relacionada con la dualidad que está en cada uno de nosotros, ya sea en el bien y en el mal. Y que llevamos y que muchas veces suele explotar ante un hecho, una cosa que vivimos y en este momento estamos viviendo muchos de estos hechos que a veces nos transforman en Hyde. El doctor Jekyll quiso controlar toda esa violencia que hay en nosotros, investigándose a sí mismo. Y de eso se trata un poco esta obra, en el cual un hombre que va transformándose poco a poco en lo que en definitiva después los lleva a la perdición. Pero dentro de eso también hay historias de amor relacionadas. O sea que tiene su momento también así amoroso, que todos van a aplaudir. Un dueto entre el protagonista y su novia, una música excepcional, una actuación de cada uno del equipo que integramos con gente muy probada en la comedia musical, de gente que tiene su experiencia de hace muchos años como en el caso de Lucas, o sea que están dadas las condiciones para que ustedes vean un gran espectáculo.